Encerrados en cuatro paredes, con un espacio muy limitado y solo una raqueta. Dos oponentes tienen que ingeniárselas para jamás dejar caer la pelota. El squash es un deporte rápido, ágil y emocionante. Sus jugadores deben estar siempre preparados para todo. Aquí no es válido distraerse ni un solo segundo o pensar mucho tiempo la jugada, porque ser más rápido que el oponente es la única manera de alzarse como campeón. ¡Uf! Esto va a estar bueno. ¿Están preparados para entrar al mundo del squash? No podemos bajar la energía ni un solo momento. ¡Comencemos! Conocido como el deporte más saludable del mundo, el squash empuja la agilidad de sus jugadores hasta el límite. Las personas que toman la raqueta por primera vez se quedan impresionadas con lo intensa y retadora que es esta práctica. Y como a nosotros nos encantan los retos, estoy aquí en la sede Videna San Luis del Proyecto Legado para aprender más sobre este deporte. ¿Se van a perder esta aventura? ¡Obvio que no! ¡Vengan conmigo! Estamos aquí con nuestro instructor de hoy día, Martín Rivas Plata. ¿Cómo estás Martín? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto estar acá contigo. Les cuento que Martín es entrenador del equipo de squash de la selección del regatas. Y si bien mucha gente ya destaca en este deporte, hay muchos que todavía no lo conocemos tanto. Cuéntanos en qué consiste el squash y cuáles son las reglas de juego. Mira, básicamente consta de que hay que ganar tres sets de 11 puntos y hay que buscar la manera de hacer el punto jugando con la disposición de las cuatro paredes. El techo no vale, hay un límite que son las líneas rojas y la parte de abajo se llama lata que tampoco vale. ¿Y qué necesitamos para empezar a jugar? Bueno, tu raqueta, una pelota, ropa de entrenamiento, la que conoce todo el mundo y zapatillas con suelo de agua. ¿Y la cancha es especial? ¿Hay algún suelo especial? Sí, es hecha específicamente para la práctica del squash. No se puede hacer ningún otro deporte. El suelo es especial, la lata también, las paredes también. Incluso en otros países hay canchas que son solamente de vidrio, no son de cemento. Increíble. Bueno, entonces estamos listos para empezar. ¿Vamos? Así es, vamos. Genial. Genial, Martín. ¿Cuál es la primera lección para aprender a jugar squash? Bueno, primero tenemos que conocer la cancha. Para empezar, mira, la línea roja de arriba es lo que marca el límite. Para empezar hay un hueco ahí para determinar cuando la bola sea afuera y básicamente la bola se desvía, se canta afuera. Los cuadrados del saque, estos cuadrados y la línea de ahí adelante sirven únicamente para el saque, no se usa para nada más. Tenemos la lata, que es la parte de abajo que también es fuera. Y bueno, las cuatro paredes que tenemos a disposición para jugar. Listo, Martín. ¿Cuál sería la siguiente lección? Bueno, seguimos con lo que es la empuñadura y la raqueta. Para los que recién empiezan, yo siempre recomiendo agarrar la raqueta en el medio de lo que es el mango, en la parte de aquí. Ya después, conforme se vaya avanzando, se puede bajar un poquito, pero empezando siempre de la parte de aquí. Ahora, la empuñadura va siempre con este dedo de aquí, con el dedo índice abierto, que viene a ser donde se controla la raqueta. Si se pone muy acá, el golpe se va a terminar perdiendo. Tiene que haber siempre este gancho para que la raqueta se pueda apoyar en lo que es el dedo índice. Y la empuñadura siempre un poco corrida, nunca así, nunca así recto, plano, sino un poco corrida hacia el lado derecho. Y siempre, repito, con este gancho acá para que la raqueta se apoye y haya mejor control. ¿Y cómo se le pega la pelota? Mira, el golpe sale de la parte de arriba del hombro, siempre de arriba, con el codo aquí y por abajo. No es como el tenis que se le termina pegando por el de abajo para arriba. Aquí es, de la parte del hombro, siempre de abajo para adelante. Eso explica muchas cosas. Genial. Increíble. Ya lo tengo un poco más claro. Martín, ahora que ya conocemos las reglas del juego, ya sabemos cómo agarrar la raqueta, ¿cuál sería la siguiente lección? Ahora vamos a platicar el golpe paralelo, un golpe muy importante. Te vas a parar en el medio de la cancha, que es la T, yo te voy a mandar la bola hacia allá, tú vas a ir, le vas a pegar a la bola hacia el lado de acá y vas a regresar a la T. Ok. Vamos a hacerlo repetida vez. Ok. A ver. Vamos. Eso es. Una más. Y, muy bien. Vamos. Eso es. Perfecto. ¡No! Vamos, muy bien. Bueno, la primera se salió muy bien. Está saliendo bien. Vale, muy bien. Genial, Martín. ¿Cuál sería la siguiente lección? Ahora vamos a platicar el tiro a la cruzada. Mira, básicamente te vas a parar en el mismo lugar, en el medio de la cancha, vas a hacer el mismo recorrido, vas a ir hacia el lado derecho y vas a regresar al medio, con la diferencia que ahora ya no le vas a pegar paralelo hacia el mismo lado donde has pegado, sino que ahora vas a pegar al lado contrario, que vendría a ser el lado izquierdo. Básicamente, esa sería la única diferencia. Increíble. Empecemos con la técnica. ¡Empezamos! Eso es. ¡Excelente! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, Martín. Me ha encantado aprender squash contigo. Me ha encantado el deporte y realmente estoy sudando. Es muy intenso. Claro que sí, Mario. No hay ningún problema. Siempre feliz de poder enseñarle a más gente lo que es el squash. Es un deporte divertidísimo, lindísimo y uno de los deportes más intensos que existe. ¿Y qué te gustaría decirle a las chicas y los chicos que están viendo este programa y quieren empezar a jugar squash? Los invito a practicarlo, a intentarlo. Nunca es tarde para empezar a hacer deporte y mucho menos el squash. Y de hecho, a todos los que practicamos squash en el Perú, nada nos para. Increíble, Martín. Un gusto conocerte. Igualmente, Mario. Chao. Nos vemos. Este entrenamiento ha sido uno de los más retadores e increíbles que he tenido. Me es imposible parar porque me he vuelto realmente fanático de este deporte. Recuerden que pueden ver todos nuestros programas en las redes de Canal IP. Vamos a una pausa, pero no se muevan porque seguimos con Nada Nos Para. Antes de seguir con el resto del video, que está bien chévere, quiero sugerirte que te suscribas. Todas las semanas publicamos nuevos videos. No te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. El squash nació como un antiguo juego de raquetas en las cárceles de Londres, por allá en el siglo XVIII. Y es que, bueno, no había mucho espacio ni campo para jugar. Ahora el squash se juega en todo el mundo y también en el Perú, como nuestros dos peruanos extremos del día de hoy. ¿Quieren conocerlos? Genial, pero antes, vamos con nuestros amigos de NutriDatos. Aquí en Nada Nos Para nos encanta la actividad física. Pero, ¿qué tan importante es hacerla todos los días? Pues mucho. Hacer ejercicio todos los días ayuda muchísimo a nuestros huesos e incluso a combatir el estrés y enfermedades como la depresión y la ansiedad. Además, reduce el riesgo de hipertensión, diabetes y problemas respiratorios. O sea, la actividad física es buena para todo. Ayuda a nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso, aquí te dejamos unas recomendaciones para ejercitarte siempre. Bailar, nadar o caminar con tus amigos. Lo importante es pasarla bien. Hagamos siempre ejercicio para mantener el equilibrio. Gracias por esos datazos. Ahora vamos a conocer a nuestro primer peruano extremo. Su nombre es Rafael Galvez y es campeón panamericano de dobles sub-19. ¿Quieren conocerlo? ¡Genial! Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aprendiendo mucho sobre este deporte tan emocionante. Cuéntame Rafael, ¿qué es lo que más te gusta del squash? Bueno, lo que más me gusta del squash para mí es la estrategia. Porque todo lo que tienes que pensar durante un punto lo hace realmente muy interesante. De hecho, algunos lo llaman que es un ajedrez físico. Entonces, toda la táctica detrás del squash me parece súper interesante, de verdad. ¿Qué es lo que te da el squash? Que no te dan otros deportes como el fútbol o el básquet, por ejemplo. En el fútbol o el básquet es un equipo. También es interesante esa dinámica, pero en el squash estás tú solo en la cancha con el oponente. Y también es manejar la presión, también es algo que me llama bastante. ¿Y en el caso de jugar dobles? Bueno, es una dinámica distinta, pero de hecho es que también es interesante, ¿no? Porque tienes que combinar bien con tu pareja, tienes que entenderse y tiene que haber un buen entendimiento. Cuéntame un poco cómo te sentiste cuando ganaste el oro en el Panamericano Sub-19 en Canadá. Nosotros ya veníamos de haber ganado un Sudamericano, pero queríamos dar el paso para ganar un Panamericano, ¿no? Que es un paso más grande. Y de hecho yo ya estaba jugando con mi pareja ya más de un año, como dos años. Entonces ya habíamos desarrollado una confianza que yo creo que los dos ya sabíamos que podíamos ganarlo. Competir con Canadá, Colombia, México, que son los más grandes de todo el continente. Y de hecho no éramos los favoritos, pero al final sí pudimos felizmente ganarlo. Rafael, tengo aquí un juego llamado Semáforo. Te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder con estas tres luces. Rojo básicamente es no, amarillo puede ser y verde sí. ¿Qué te parece? ¿Jugamos? Sí, bueno, empezamos. La primera pregunta sería, ¿faltarías a un entrenamiento? No, eso yo creo que es lo roja, definitivamente. Porque de hecho que si es que quiero competir a un buen nivel, pues no puedo faltar en un entrenamiento. La disciplina de hecho queda bastante importante. ¿Cómo empezaste a entrenar y participar en campeonatos? Yo comencé de los 11 más o menos, jugando mis primeros nacionales, sub-13. Y después tuve la oportunidad de viajar mi primer sudamericano a los 12, donde quedé tercero y eso también me motivó para seguir. ¿Y cómo así llegaste al squash? Mi papá era, bueno, es un jugador todavía social, ¿no? O sea, nunca ha sido profesional ni nada, pero jugaba a los fines de semana y un día me llevó a los 11 para jugar y me gustó. Y comenzamos a ir más o menos seguido y después ya me metí a la academia y pues ya nunca lo dejé. ¿Y cuántas veces viajas al año para competir? Combinando nacionales e internacionales, tranquilamente unas 8 al año, fácil. ¿Qué experiencia recuerdas que te haya dejado sorprendido? De repente el más exótico fue Malasia, al Mundial, al Mundial Sub-19, el 2019. Hizo una experiencia increíble, increíble. Quedé en el puesto 37 del mundo y fueron 128 participantes de literalmente todo el mundo. Era increíble. Ahora paso a la segunda pregunta. ¿Plantarías a tus amigos por ir a entrenar? No, de hecho, tengo que decir que es verde, ¿no? Porque lo he hecho bastantes veces. Rafael, ¿cómo balanceas tu vida social con los entrenamientos? Como son amigos que tengo toda la vida, ya me conocen. Entonces, saben que algunos planes no voy a poder ir. Entonces, tampoco es que tengo que dar tantas explicaciones. Te digo que ya no puedo ir hoy y lo entienden perfectamente. ¿Alguna vez te ha sido difícil estudiar y competir profesionalmente? Sí, de hecho, es algo que tengo que hacer ya hasta que acabe mi carrera. Intento llevar un poco menos de cursos en la universidad. Intentar que los horarios me queden un poquito más a mi estilo para poder llevarlo con los entrenamientos. Pero, o sea, de hecho, es un sacrificio. Pero sí, de hecho, que se puede llevar adelante. ¿Y hay algún otro sacrificio que se debe hacer para continuar con lo que te apasiona? Sí, o sea, de hecho, no tienes tanto tiempo libre, pero tiene que ser con disciplina nomás. Al final, si es que quieres hacer algo, al final lo vas a hacer. Si es que, de hecho, que hay días que va a ser difícil, pero si es que quieres, tienes una meta a largo plazo, pues es lo que toca y tienes que cumplirlo. Gracias, Rafael. Espero que las sigas rompiendo y que sigas ganando más competencias. ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren animarse a practicar este deporte? Los que se quieran iniciar en este deporte les diría que tengan bastante paciencia al principio, porque de hecho van a ver a otros chicos que ya están jugando más tiempo y se van a sentir que todavía no son tan buenos. Pero como todo, pues tienes que empezar de cero y con paciencia y perseverancia te vas a volver uno de los mejores de hecho, ¿no? Porque a lo que nos apasiona el squash, nada nos para. Listo, Rafael. Muchas gracias. ¡Chao! Ahora vamos a conocer a nuestra segunda peruana extrema. ¿Quieren saber quién es? Ella es María Borja y nos va a contar todo sobre sus competencias. Vamos a conocerla. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de practicar squash? Uf, de verdad que el squash es un deporte bien completo. De hecho, se ha formado un grupo bien bonito. Es una de las cosas que más me gustan, tener así un equipo de personas que estamos enfocados en lo mismo. Increíble. Yo he descubierto recién este deporte y me pareció fascinante. Cuéntame, ¿cómo nació tu amor por el squash? Yo empecé a jugar en el 2017 y la verdad que la primera vez que jugué ya supe que era de mi deporte, que requiere mucha potencia, pero también de mucha concentración. Entonces creo que va demasiado bien conmigo porque yo soy una persona bien activa. Ahora vamos a jugar algo muy divertido. Voy a poner unas imágenes que vamos a ir descubriéndolas y tú me vas a contar qué hay detrás de cada una de ellas. ¿Qué te parece? Sí, dale. Ok, vamos con la primera imagen. Ese ha sido el último campeonato que he tenido y la verdad que se podría decir que ha sido mi mejor campeonato hasta ahora. Sabíamos que teníamos posibilidades de medalla, así que fue increíble poder lograr esos objetivos. ¿Y qué sentiste cuando te pusieron esa medalla de oro? La verdad que fue un momento increíble. No nos podemos creer porque una medalla de oro para nosotras es como una locura. Siempre ganamos, o sea, habíamos ganado medallas pero de bronce. Nos quedábamos ahí en el tercer lugar usualmente. Entonces una medalla de oro es definitivamente algo que te cambia, que te cambia la vida. ¿Y cómo te preparaste para esta competencia? De verdad que la preparación fue un poco difícil porque justo estamos en pandemia, ¿no? Entrenar ha sido más complicado. Estuvimos entrenando todo este año. Nunca paramos de entrenar en realidad. Genial. Ahora veamos la segunda foto. Pucha, la selección, como ya mencioné, en verdad es un gran equipo. A mí me encanta, estoy feliz ahí. Creo que todos nos complementamos bien. Es un gran equipo que tiene un montón de potencial, que juega súper bien. Y de verdad que podemos lograr grandes cosas. Y estamos logrando grandes cosas. ¿Cómo se siente representar al Perú en el squash? En verdad es lo mejor que me ha pasado. El deporte es increíble, pero poder representar al Perú es de otro nivel, en verdad. Siempre dándolo todo, porque sabemos que hay personas que confían en nosotras, que nos apoyan desde acá. La federación nos está apoyando un montón. Amamos al Perú, entonces, nada, siempre dejarlo en alto ahí. ¿Y cómo sería tu vida sin el squash? No podría vivir sin el squash. Pucha, sería muy triste. O sea, el squash, en verdad, en verdad, es lo mejor que me ha pasado. Si pudiera, me dedicaría al squash. Claro. Todos los que tenemos pasiones no podríamos vivir sin lo que nos gusta. Cuéntanos, ¿cuáles son tus sueños y metas con ese deporte? A futuro yo me veo jugando squash, logrando también más, trayendo medallas acá, a casa. Ese es el mejor sentimiento, de verdad, poder cumplir con los objetivos. La verdad que mientras yo tenga físico y el cuerpo y esté preparada para jugar, seguir jugando. En verdad, pucha, yo le doy 10 años más jugando a este nivel y feliz con eso. En verdad, no estoy pensando en retirarme ni nada de eso. Yo siento que ahorita, siento que recién empieza, ¿no? Y que tenemos mucho por mejorar, pero nada, seguir ganando medallas, seguir viajando, seguir representando al Perú. Ese es mi objetivo, de verdad. Esta ha sido una gran entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, María. Y espero que vengan más competencias y medallas en tu carrera. ¡Chao! ¡Gracias! Y de todas maneras, igualmente, gracias. ¿Les gustó conocer a nuestros peruanos extremos? Increíbles, ¿no? Cada vez estamos más cerca de cumplir mi reto del día. No se olviden que todos mis retos cumplidos están en las redes de Canal IP. Así que véanlos. Vamos a una pausa chiquitita y seguimos con más en el mundo del squash. Interrumpo este video para pedirte algo súper rápido. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Estamos preparando cosas buenazas y estoy seguro que te van a gustar. ¿Sabían que el Titanic tenía una cancha de squash? Así es. Los pasajeros podían hacer uso de esta cancha por más de una hora entera. Imagínense lo antiguo que es este deporte. En el Perú, la cancha más antigua de squash que existe está en este club en el que estamos, donde nos vamos a encontrar con Tiago Cabrejos, que me va a ayudar a cumplir mi reto del día de hoy. ¿Ustedes creen que lo logre? Yo creo que sí. ¡Vamos! Hola, Tiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Tiago, me gustaría acompañarte para saber qué hace un gran jugador de squash como tú. ¿Qué te parece? Dale, bacán. Justo estoy apuntando a Ramos. Vamos. Tiago, veo que la raqueta se parece un poco a la de tenis, pero tiene sus diferencias, ¿cierto? Por supuesto. Esta es una raqueta hecha de cifre de carbono y es, bueno, para los que no la conocen, un poquito más chiquita que la de tenis. Tiene la cabeza mucho más angosta y es mucho más liviana. Puedo llegar a pesar desde los 125 hasta los 135 gramos. Y cuéntame, ¿cómo empezaste a jugar squash? Bueno, yo la verdad comencé a jugar no porque, papá, he ligado como a los fines de semana y una vez me llegó chiquito y la verdad es que me enamoré del deporte. Y desde entonces, voy a jugar muy seguido y empecé a entrenar y, bueno, sin que me dé cuenta, estaba enganchado. ¿Y cuántas veces a la semana entrenas? Bueno, a la semana entreno en temporada regular alrededor de cinco días a la semana, dos horas al día. Y si hablamos de una pretemporada, estaríamos extendiéndonos hasta seis veces a la semana, dos veces al día. ¡Guau! Eso es bastante. Y cuéntame, ¿cómo terminaste entrenando acá en Club Regatas? Bueno, yo soy socio desde muy chiquito y al enterarme de que había canchas acá y un equipo que podía conformar, me llamaron a ser parte de él y, bueno, desde entonces estoy metido. Genial, Thiago. Entonces te dejo para continuar tu entrenamiento. Buenísimo, vamos. Thiago, ¿cómo te sientes después de entrenar? Bueno, uno después de entrenar se siente bastante cansado y agotado, pero a la vez satisfecho por haber podido entrenar una vez más. ¿Y qué es lo que más te gusta de este deporte? Bueno, lo que más me gusta del squash es que es un deporte bastante dinámico y de mucha intensidad, el cual requiere de mucho físico y creo que son características que poseo y que me ayudan a complementarlo. Claro. Y de todos los deportes, ¿cómo así te enganchaste con el squash? Escucha, la verdad es que dentro de esta cancha me siento muy cómodo y me siento en mi lugar. Siento que es un lugar donde me olvido de todo y cosas que no encuentro en otros deportes y la verdad es que es lo que más me gusta del squash. Te veo como peces en el agua, realmente. Cuéntame, ¿cuáles son tus sueños con este deporte, Tiago? Bueno, me gustaría seguir siendo parte de la selección de menores del Perú y una vez cumplido esa etapa, poder graduarme y conseguir una beca en Estados Unidos para poder seguir jugando. Tiago, te cuento que hoy día tengo que realizar mi reto del día. Tengo que jugar una partida de squash contigo, suavecita nomás, pero me vas enseñando. Buenísimo. ¿Qué dices? ¿Dónde quieres que lo logre? De todas maneras. Genial, vamos. Gracias, Tiago. A ti, muchísimas gracias. De verdad, gracias a ti he podido vivir esa experiencia del squash. Es un deporte bien intenso, estoy a punto de desmayarme, pero qué divertido, de verdad. Gracias que sí. ¿Qué le dirías a las chicas y los chicos que están conociendo este deporte gracias a ti? Bueno, la verdad que es un deporte literalmente para todos, súper dinámico, súper divertido y te aseguro que si lo pruebas te va a gustar. De verdad que sí, y te hace sudar la bota gorda también. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, es un gusto conocerte y espero verte pronto. A ti. Así seas un experto en el squash o tomes la raqueta por primera vez, este deporte siempre será muy emocionante, muy divertido y una disciplina que puedes practicar en cualquier momento de tu vida. ¿Ustedes ya encontraron lugar para practicar este deporte? Pues yo sí. No se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes para no perderse nada de nuestro programa. Nos vemos en una siguiente aventura llena de mucho movimiento y muchísima energía aquí en Nada Nos Para. ¡Chao! ¿Te gustó el video? Estoy seguro que sí, por eso llegaste hasta aquí. ¿Te puedo pedir un favor? Si te gustó, dale me gusta y suscríbete.